Entre las seis de la tarde y la medianoche se realizará una nueva jornada de la tradicional ciclovía nocturna que hace parte del festival de verano y el cumpleaños de Bogotá. Lo que se está planteando es tener una red de ciclovías muy similar a la del domingo que le permita a los bogotanos disfrutar de la noche en bicicleta. En seis puntos como el Parque El Tunal, el Parque de los Hippies y el Parque Nacional se realizarán la tarde de aeróbicos y otra serie de ejercicios físicos, actividades que se mantendrán hasta las 10 de la noche. Sí, la idea es que va a haber varias actividades nocturnas, va a haber cine en el Parque de los Novios, va a haber diferentes encuentros entre los colectivos de bicicleta. Razón por la cual estarán cerradas vías principales como la Carrera Séptima, la Avenida El Dorado, la Carrera 50 y la Avenida Boyacá. Así que esté atento a las indicaciones en vía para conocer los desvíos autorizados. Poder conocer la ciudad, verla de manera diferente y celebrar el cumpleaños a nuestra ciudad. Transmilenio estará habilitado hasta la medianoche con sus servicios troncales, alimentadores y buses duales que circulan tradicionalmente por la Carrera Séptima, pero que hoy serán desviados. En City Noticias de las 12 continuamos con información de servicio. En el siguiente mapa les mostramos cuáles serán los corredores habilitados para la ciclovía a partir de las 6 de la tarde. Estará en la Carrera Séptima, la Carrera 50, la Calle 26, la Carrera 15, la Calle 72, la Avenida Boyacá y la Calle 17 Sur. Estos son los corredores que normalmente se habilitan los domingos y los festivos para la ciclovía y hoy será una jornada nocturna, ya saben, entre las 6 de la tarde y la medianoche para que ustedes sigan la señalización en vía y eviten las congestiones. También estarán los uniformados de la Policía de Tránsito orientándolos. Ciclovía nocturna desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche. Información de servicio en City Noticias de las 12. Ciclovía nocturna desde las 12.